Radiotv.mx, la nueva forma de ver la radio. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar otro miércoles más con todos ustedes. Y hoy recordando. Bueno, primero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien, así, muy sonrojada con las rosas. Qué hermosas. Sí, con un día brillante, precioso, de buen humor. Hermoso. Hermoso, ¿sí? Voy a saludar a mis mujeres, ¿puedo? Hola, preciosas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g. Oigan, pero antes de decirles, porque estoy recordando, este, muchas gracias a Shirely por mi saquito tan lindo. Muy bonito. Muchos besos, Gaby. Y comuníquense a Shirely, porque de verdad tienen una ropa bien linda para esta temporada, traen unas chamarras muy padres. Este, pues ahí por ahí aparecen las redes sociales, ¿no? Y cualquier cosa, pues en nuestro Facebook o Twitter nos pueden encontrar en... En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba Enamoradas TV. Y bueno, comencemos a recordar, porque ya regresamos a la primera temporada de Locas Enamoradas. No se crean. Tenemos aquí a Norma Chin, ¿cómo estás, Norma? Hola, Norma. Bienvenida. Vine a recordar. Dicen que recordar es vivir. Recordar es volver a vivir. Porque para la gente que no sabe, pues que yo estuve en la primera temporada aquí con ustedes, era loca. Era... Pero ya me estoy curando. Sí, mientras estuvo con nosotros... Era loca. Ahora ya se volvió muy seria. Ya me regeneré. Muy seria. Muy regenerada. Sí, ya, ya. Sí, 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 sí. Ya le extrañaba, justiciera. Yo también, mi querida. Ya extrañaba verle su punto ojo todo deslavado. ¿Qué tal? Ahora me voy. Bueno, eso les prueba. Está un poco deslavado. Que está bien usado. Que está muy usado. Sí, sí, sí. Yo no dejo ahí el punto G nada más. Se ve que ya lo tiene bien trabajado. Claro. ¿Qué cree usted? Que me estoy chupando el dedo todos los días. No, no, no. Yo estoy pero en forma. Oigan. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias por haber aceptado la invitación. Y quiero decirles que le mando un besote. Le mandamos un besote a este... A Vero porque... Se abrió la cabeza, pobrecita Vero. Se descalabró. Se descalabró y tiene por ahí unas puntaditas. Entonces... Ah, pero quiero decirle dónde se descalabró. No, ni diga. No creo... Pues que no se supone que la descalabra es en la cabeza. A ver, eso sabe usted mucho. Se descalabró. ¿Dónde cree que se descalabró? ¿Dónde? Adentro del clóset. Adentro del clóset. Es que estaría haciendo. En el clóset. Y claro, pues sí, ya perdió el equilibrio y catapú. Y catapú. Felia, ay, recupérate, por favor, querida nuestra. Sí, saludos. Ay, sí, muchos besos. Y a Ale también, que anda muy chambiadora, como ya lo dijo el este... La semana pasada, pues anda ahí en llamados y llamados y llamados. Pero bueno, le mandamos muchos besos y nos hacen falta. Pero pues aquí seguimos las locas enamoradas. Y sí, cómo no, hoy vino Norma para hablar de lo que las mujeres queremos de los hombres. Casi no se nos da, ¿verdad? Casi no se nos da. Y ahí en el otro programa, como me tienen limitada, pues miren, pero hoy dije voy con las locas a desplayarme con la justiciera. ¿Cómo se llama tu programa? Ah, que tengo otro programa, La Bohemia Tiene Su Norma. Ahí los espero. Todos los jueves, 11 de la noche, Radio TV.mx. A ver, pero verás que la norma no la pone ella, la ponen los otros, porque son varones los que están ahí. Sí, claro. Y ahí se tiene que ir por la derecha, ¿no? Sí, allá tengo puro hombre. Allá tengo puro hombre. Pero hoy vine aquí con pura mujer loca, pero enamorada. Ah, sí, y conscientes además. Oigan, oigan, déjenme decirles que por aquí tengo 10 de las cosas como que las mujeres pedimos más de los hombres. Y ustedes me dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo. Presta atención. Número 1, que sean amables y cuidadosos. Sí, cómo no. Claro, por supuesto. Eso es muy importante. Que sean atentos. Mínimo, claro. Claro. No, creo que es una de las cosas principales. Que tengan cerebro. Porque eso de que no sean como muy listillos está cañón. Bueno, lo que pasa es que a veces el cerebro, la cabeza la pasan a otro lado. Piensan con otra cabeza. Piensan con otra cabeza. Y efectivamente es la realidad, sorry, pero así es, no utilizan la cabeza adecuada. No. ¿Verdad, justiciera? Bueno, tendrían que utilizar las dos, ¿verdad? Exacto. Pero nada más utilizan una. Pero no se reinventan. Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Sí, no. Ya la extrañaba, justiciera. Yo también. Yo dije el cerebro. Yo dije cerebro. Bueno, pero el cerebro está dentro de la cabeza. Sí, claro. De esta cosa que tenemos aquí, se lleva la cabeza. Así, del cráneo. Del cráneo. Del cráneo. Bueno, entonces, este, ¿verdad? Ok. Otra vez, el sentido del humor. Yo creo que sí es bien importante. Porque estos hombres que son como muy serios, que siempre están como... Getones. No, sí. ¿Cómo estuvo esa cara? Getones, sí. Sí. Es que no sabes si están de buenas, de malas, no sabes si les pareció la comida, si no, si ya cruzaron la calle y algo les pareció mal, ¿no? Ay, sí, qué horror. Pero eso tiene que ver con el control de la mujer. Porque teniendo, estando en esa actitud, tú estás preocupada. ¿Qué le habré hecho? ¿Qué fue lo que no le gustó de mí? Sí, entonces, ese control lo mantienen mientras la mujer le está dando vuelta, rienda suelta a su cabeza a ver qué fue de ella lo que a él le afectó. Me pareció mal. Cuando no... Claro, y entonces es una forma de... Ya no disfrutaste el momento. Y no disfrutaste ni él ni ella. Lo sufres. Pero no siempre, ¿eh? Digo, no siempre uno se... Ya cuando te encuentras con un... Ya te vuelves cínica. Como dice. Ah, claro, porque ya lo aprendiste. Ya llega un momento en que dices, ay, ya. ¿No? ¿Y qué haces en ese momento? Te vas. Pues se te resbala. Sí, bueno, pero mira que está todo el tiempo con un jetón ahí que estés cenando, comiendo, Sí, es horrible. Sí, una gente que no comparte tu buen humor y tu alegría y mira aquello y mira lo otro y en la calle que vas. Sí, porque hasta de pronto te bajan, ¿no? Sí, claro. Como que tu energía, tu energía, tu energía, claro. Sí, te comen tu energía. Y tú todo, la justicia, ¿verdad? Como es una así, jacarandosa y todo. Curumbe, imagínate tú que me agarra yo. Acá con su peluca negra y sale todo así, frondosa, jacarandosa. Sí, no es que. Ya llega, Paula. Y la capa. Ya llega con la capa pegada al cuerpo. Sí, así mira. El cabello como madaleno. Hace cuenta. Excepcional. Y las pestañas hasta no. Oigan, sí, ese es un punto bien importante. No sean jetones, de verdad, no está padre. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. O sea, también. También, ¿verdad? También, también. Pero bueno, vamos en el punto tres. Tuve que darme un chorro de puntos. Vamos a un pequeño corte. Nuestra red social es mi justicia. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. Este, sigan con nosotras porque siguen otros seis puntos bien interesantes. Y espero que estén de acuerdo con nosotras. Ya volvemos. Locas Enamoradas. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Locas Enamoradas. Regresamos con mucho calor aquí. No sería bueno que le pusiéramos, no te gustaría un punto G ahí justamente en la apertura acá de... ¿Tray uno que le sobra o con el de ella se lo sube o qué? Bueno, a mí no me sobra ninguno. No, no, no. Yo tengo lo que tengo que tener. Yo me imagino que si ella se lo busca, lo va a encontrar y lo puede subir, pero le quedaría muy bien aquí. Déjeselo ahí. Déjeselo ahí. No me disminuirás, estoy muy bien. Bueno, bueno. Oigan, seguimos con mis, este, con nuestros puntos. Y uno bien importante es la seguridad, ¿sí o no? ¿Cómo no? Sí. Sobre todo en los que anita... Digo, este... ¡Ah! ¡Híjolela! ¿Ves? Así se... Y desde que me fui así está. ¿Sí? Así está. No dije nada. Imparable. Imparable. No, sí, cómo no. Muy parable. Y eso que no le doy y no estaba para darle cuerda. No. Imagínense. Oye. No, ya. Ok, en serio. En serio, en serio. La seguridad es algo bien importante porque no hay nada más lindo que llegar a un lugar y saber que tu hombre tiene como presencia, tiene porte, ¿no? Y saber que... Es un caballero. Claro. Claro. Entonces, esta seguridad del hombre, a lo mejor no es tan bello o a lo mejor no es tan guapo, pero un hombre bien plantado, bien seguro, a mí me parece súper atractivo. Pero ese también es un garbanzo de alibra, ¿eh? Que la seguridad... De en el hombre, sí. ¿O no? Es que yo lo veo del punto de vista de que si vas a salir a algún lugar con él, luego como que sea tonta, ¿no? Y le falta esa seguridad que tú dices. Y hasta se tropiezan. No, es que... Olvídate que eso sería lo de menos. Eso fuera lo de menos. No, es que quieres algo, algo extra, un refresco o algo, nomás no llama al mesero. Tú lo tienes que... Sí, sí, tienes que tomar la voz cantante. La iniciativa, ¿no? Sí. Nomás el señor dices, bueno, pues, ¿a qué horas llama? Así es. Así es cierto, así pasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tú dices? Oye, pues, si yo soy la mujer, alza la mano, llama al mesero o algo. Es que como que tiene miedo de gastar. Pues, hasta para una servilleta. Pues, claro, dice Gris. ¿Eh? Que es claro. Para una servilleta o me hace falta un tenedor o algo. Claro, no, no. Pero tiene uno que... Y no, si no, si no pueden pagar, pues, mejor a un lugar más. Mejor a las quesadillas de la justicia. A la que... ¡Hombre! Es que... ¿Todavía vende? Sí, guap, 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 pero ¿cómo? Si usted ha ido hace como un par de meses. Híjole. Claro que las vendo. Eso de que estén pichicateando el dinero y que no puedas pedir otro refresco, sí está medio cañón, ¿no? Ok, yo no te ofrecen nada. Él es el que debe de ofrecer también. Y dice, a ver, ¿qué se te antoja, mi amor? ¿Qué quieres comer, no? ¿Qué este... ¿Qué te antoja tomar? Mira, y esto, esto. Yo quisiera tener esto. ¿Qué quieres tomar? Tómame. Y a ver, si hiciera que usted... Yo también traigo cuerda, ¿eh? Ay, qué rápido aprecio. O sea, yo las hace y ellas se juntan. Ah, sí, mira, como si no pasáramos por acá, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Luego eso es que ya piden la cuenta y ni siquiera te dicen, ¿gustas algo más? ¿Un postrecito? ¿Quieres un postrecito? Sí, pero... Te falta el postre. El postre. Y le hace la justiciera. El postrecito. Yo solamente pediría un poquito de crema y una cereza. Ay, ya. No, pero es que está muy de moda también que la mujer... ¿Para que no? ¿O no? Pues yo no sé si será una moda o no les quedó más remedio. Sí, yo creo que sí. Porque o sales con el hombre que te va a apapachar, viene dispuesto. Digo, yo no creo que una mujer en ese momento vaya a pedir champaña o caviar o algo. Va a ser una comida agradable que van a compartir. Entonces, me imagino que debe de ir dispuesto con el dinero. Bueno, ya ves que... Es que el problema es que ya todos están bien rotos. ¿Cómo le dan? Pero los bolsillos. Por eso. Yo creo que ya tienes que ir mentalizada y ya viste, ya te ubicaste de que si la persona no tiene muchos recursos, tú ya sabes que le tienes que ayudar y tú sabrás si sales con él. Claro, claro. Pero yo creo que también es cuestión de tiempos, por decirlo de esa manera. O sea, cuando empiezas a salir con alguien, cuando un hombre te empieza a invitar, es como un halago, no que él pague y tal, tal. Ya después siempre es una relación y si las cosas pronto no van tan bien. Ay, bueno, claro. O sea, hay una conversación y dices, claro. Y tú dices, ¿sabes qué, mi amor? Pues, este, no tengo dinero, pero bueno, hoy. Sí, ¿eh? Hoy yo te invito. O no vamos a comer un helado en lugar de ir a comer, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que les falta también a esos hombres reinventarse, porque puedes ir a un parque, pasarla bien, no necesitas ser un niño. Puedes ser, este, el adulto ir a un parque y divertirte, como te le da el helado. Puedes ponerte a correr, a jugar con el héroe. A otras cosas también, pero eso, a ver lo que le pasó en el clóset a esta niña, ¿no? Pues, sí, se divierten. Algo del estilo, ella trató de reinventarse. Pero juro que yo platiqué la historia tal como fue. Y, este, entonces, que se reinventen, porque muchas veces, yo siempre he dicho, no se necesita el suficiente dinero para salir, ¿no? Porque también pobres, ¿no? Cada ocho días estar, ya llegó el sábado y invitar a la vieja. Bueno, a ver, yo hago una pregunta, eso ha sido toda la vida. Eso ha sido toda la vida. Pero ahora, me queda claro, mi justiciera, que estamos viviendo épocas distintas. No está nada fácil la economía, eso me queda muy claro. Pero, como les decía, yo creo que es cuestión de tiempos, y ya cuando tienes una relación como más de confianza, como más, entonces, a lo mejor hablarlo y decir, oye, pues, la verdad es que hoy no tengo, ¿no? Pues, vámonos al teatro gratis o a... O sea, bueno, que no piense de alguna manera de que sí hay un poco de conchudez en todo eso. ¿Del hombre? Sí. O sea, sí está la situación, sí está el problema, porque todos los vivimos de alguna manera, pero también me siento, ¿no? Y espero, a ver, ¿no? Pues, es que hay que saberlos dar. No he conocido gente así porque yo he conocido. Ah, claro, conchudazos de que conocemos, conocemos. Ahorita le doy nombres. Claro, por supuesto. No, 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 y lo que pasa es que de repente es padre que, si ya fuiste a un restaurante elegante, de repente se me antoja ir hoy a las quesadillas de la justiciera. O al teatro barato, ¿no? Claro. Es padre, o gratis, como dices, ¿no? Sí. Es padre. Todo es buscarle. Yo creo que sí. O los domingos a los museos gratis. También. Claro. Pero hay un tema que tú dijiste, es necesario que sean inteligentes, porque si agarras un patán que jamás ha ido a un, este, a un, a un museo, no sabe cómo comportarse. Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, pero yo creo que sí, sí tiene que ver un poco con la época que estamos viviendo porque las cosas tampoco es que están tan fáciles y no es que, ¿no? El dinero esté brotando de los árboles en estos momentos en nuestro país, para nada. Pero, este, pero sí, hay que echar un esfuerzo y hay que echarle coco. ¿Te puedes venir a la condesa a caminar? Claro. Bueno, a comprar un helado barato. Por supuesto. Digo, a mí me gustaría, no, no es cierto. En lugares buenos, pero bueno. Con usted no hablemos porque, bueno, usted tira algo. Oye, Mariana, dices, a mí ni me hablen, ¿eh? Para ir al, al teatro gratis. No es cierto, no es cierto. ¿El otro punto? Oigan, tenemos el punto cinco. ¿El otro punto seis? No, el cinco, el cinco, el punto geno, el cinco, que es el carisma. Que hablábamos un poco antes, este, que es el tema, ¿no? De, de que sean simpáticos, que sean agradables, ¿no? Que sean carismáticos, esto va junto con pegado. Pero ahí ya pides mucho, ¿eh? Sí. ¿Qué te hagan regalos? Digo, no porque no deban detenerlo, sino porque, qué barbaridad, Mariana. Ahí sí, creo que a mí tendríamos que agarrar, este, una cera y a empezar a... Pues de eso se trata, mi justiciera, de crear un hombre perfecto. Pero no hay. Pero no hay. Oigan, no, a mi primer marido le mando muchos saludos, este, Arturo, era un hombre, es un hombre muy carismático, y eso me enamoró de él. ¿Y luego? No, bueno, ya se fue. Ya eso, ya no. Saludos. Sí. Lo estimó mucho, pero la verdad... Es que bueno que le mandes saludos. Era de esos hombres... Nosotras no, ¿verdad? No. Yo le puedo mandar. Pero otras cosas, ¿ves? Hay que mandarle saludos, pero con otras señas. No, les voy a decir que, que es de esos hombres que de veras llegan a un lugar y es como, como el alma de la fiesta. Ah, claro. Es bien padre y es bien divertido. Y como mujer te sientes como muy halagada. Halagada. Porque, pues, admiran a tu hombre y porque es el centro de atención. Sí, de esos hombres que hay que cargar una silla y, pero corren, no los otros que están haciendo... Ah, sí, de esos hombres que están... Echadas. Echadas, sí. No, es que no estoy comiendo... Ah, porque también me ha tocado el de... No, estoy así de con el bebé o con... ¿No? Porfa, quiero comer... No, pues, me estaba quedando mi postre. No, y el otro ni se mueve. No te puedo decir yo de eso tanto. Qué barbaridad. Ni se mueve. Ni se mueve, ¿no? ¿Y el otro punto? A ver, tenemos el punto seis. Que es al revés, ¿no? El balance. Tener un estilo de vida balanceado, ¿no? Que sea... Porque de pronto está el huercoholic, que nada más es como... ¿No? Trabajar, trabajar, trabajar. O de pronto está el... Al revés. El parrandero, que no hace nada más que echar la parranda. O está... Con los amigos. El flojo, ¿no? Claro. Debe de haber... Equilibrio. Debe de estar como... Pues, que sea chambeador, pero que también le guste salir, pero que también le guste estar en la casa y compartir momentos contigo como más... Ahora, pero... Tranquilos. ¿Quién elige a este tipo de sujetos? Pues uno mismo. ¿Balanceados? No, no. No, no. Es lo que estás hablando. Ah, no. Del conchudo, del flojo, del... De todo. ¿Quién elige a ese tipo de sujetos? Bueno, lo que pasa es que como hablamos en muchos otros programas, de pronto como que cuando estás en el momento del filtreo y del... De quedar bien. De la conquista. Claro. De la tarugués. Siempre señas tus mejores cartas. ¿Por qué me apunta a mí? Ya ve, me hacía tarugués y me apunta a mí. Expresé con las manos. Ah, bueno. Ay, es que de pronto... Enamorada, dijera. A todos nos pasa que enseñamos nuestras mejores cartas y queremos mostrar lo mejor de nosotros. Sí. Nos enganchamos, nos enamoramos y ya cuando estamos muy clavados, ya nos damos cuenta que no era en realidad lo que aparentó ser. Claro. Porque uno se hizo una gran ilusión de eso. Lo creó a ese personaje. Entonces forma su propio estereotipo de hombre, lo crea, algo que no es y uno solita lo va reinventando, creando. Y aparte, desgraciadamente, las mujeres somos muy... como que engrandecemos a los hombres. Por supuesto. En cinco minutos... En cinco minutos... Los hacemos príncipes, estén como estén, así nos traten de la fregada. Así es. Es que sí es cierto. Como que nos enganchamos y los vemos y los empezamos a idealizar y nos vamos a nuestra casa con... y los empezamos a engrandecer y tal, tal. Y entonces, pues la triste realidad es que no es tal. Que empiezan a sacar los trapitos al sol y empiezan a sacar sus peores mañas. Los trapitos que realmente existen y que uno le va poniendo todos esos parches alrededor para decir, en realidad me habré equivocado. No, no me equivoqué. Yo lo cambio. Yo lo cambio, yo lo cambio. Ese es otro tema. Sí. No nada más los idealizamos, sino que creemos en nuestro mundo de fantasía. Que lo vamos a cambiar. Que tenemos el poder... Yo se lo quito. Ajá, de cambiarlos. Bueno, yo también se lo quito, pero este... ¿Qué? De otra forma. ¿Qué le quita? La ropa. La ropa. Ah, bueno. No llega ni siquiera a eso. ¿No? No, no, no. No hay ni necesidad. No, hombre, no. Solito. ¡Zum, zum! ¿Eso? Solito fluye, ¿no? Solito fluye. No, pero sí es cierto. De pronto nos queremos tan poderosas que las vamos a cambiar y de verdad, ni nosotras cambiamos, ni ellos cambian. Y al contrario, los efectos se van incrementando. Se agudizan, se agudizan. Y las cosas malas van creciendo. Bueno, y también ese es un tema que se ha vivido familiarmente. Porque ella repite, el mujer, la mujer, la chava, el patrón, ¿qué ha visto en su casa? ¿Qué ha visto con el papá, por ejemplo? Y la actitud de la mamá con respecto al papá. Sí, claro. Entonces, ese patrón lo repite, ¿no? No es capaz de decir, no, esto no me gustó y ahora tomo una nueva forma de vida y de ver las cosas. Entonces, y de esto estamos llenos todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿A qué se refiere? ¿A qué es lo que va a hacer en casa que la mamá se deja? La mamá se deja, entonces repite el patrón ella y ve cómo la mamá también reinventa a un papá que ella está viendo que no es cierto, que es un papá alcohólico, que es un papá majadero, que es un papá que no es responsable. Y la señora siempre lo está envolviendo. Tolerando. Claro. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con ella? Y muchas veces también, como decía mi justiciera, lo justificas, ¿no? Justificas toda esta manera de, híjole, sí, yo tuve la... Las decepciones. Sí, y eso es bien fuerte porque de alguna manera es una parte de la educación machista de este país que uno justifica, este, muchas veces cosas que no deberías de justificar y que no deberíamos de pasar. Pero vamos a un pequeño corte y seguimos con nuestros puntos. Nuestras redes sociales primero me consideran... En Facebook, Telocas Enamoradas, y en Twitter, arroba enamoradas TV. Ya regresamos, no tardamos nada, nalititita. Locas Enamoradas. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx ¡Azad, y verification! ¡Zazas! ¡Bien! ¡P traductor! www.endori-v.mx ¡Suscríbete al canal! 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 fácil y vamos, pues es lo único. Es más. En realidad es lo que busca el hombre, siempre. Lo fácil. Fíjate, ayer leí unos datos de unas universidades de Francia, donde la pregunta era qué era lo que le gusta al hombre de las mujeres, ¿no? El sexo. Pues sí, bueno, o físicamente, si las pompas y los pechos y los ojos. Los ojos. Bueno, la mayoría habló de los pechos, pero fíjate que llegando en un punto alternativo, a ellos ya les interesa mucho más, cuidado con esto, ¿eh? La inteligencia de la mujer. Por supuesto. Con la cual puedan platicar sobre muchas cosas, sobre el libro, sobre la historia, sobre lo que pasa en la política. Entonces, y eso fue ayer que encontré esos datos. Sí, ya el hombre se está aburriendo de la superficialidad de la mujer, ¿no? Claro. Ya no miran tanto las bubis o las pompas, aunque les guste. Porque aparte, pues ya con tanto cirujano plástico, pues ya no se sabe qué es natural y qué, ¿no? Claro, claro. Pero resulta que en la parte de la inteligencia no va a haber cirujano plástico. Sí, claro. Ahí o te preparas, mujer, o te preparas, no hay otra, ¿no? Como dicen, ¿para qué quiero una chavita de 20 años si no tengo que platicar con ella, ¿no? Al mes, a los dos meses, ya. Pues sí, ya se acabó el tema. Se acabó la pasión, se acabó todo el. Claro. Ahora, sí pueden haber, si existe la inteligencia, tanto en uno como en otro, ¿no? La parte sexual puede continuar muchísimo, muchísimo, muchísimo más, porque hay una retroalimentación. Sí, claro. Hay un placer cuando platicas con el otro y entonces en todo eso se va a convirtiéndose. Se reinventa. Y también una admiración, porque la admiración es bien importante tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Si tú no admiras a tu pareja, poco a poco se va cayendo la relación de ambas partes, ¿no? Este, cuando empiezas a ver que tu hombre o tu mujer es fracasado, fracasada, te va decepcionando. Te va decepcionando y el amor se va cayendo también. El amor acaba. Como es que dice que cuando se va el dinero por la ventana, el amor se va por la puerta, por ejemplo, ¿no? Ese es otro punto. Claro, pero son cosas que, o sea, que no están balanceados de lo que tú hablabas antes, ¿no? Que no te lleve el problema del dinero a la no relación y que en ese momento se acabe la relación porque el tema del dinero está mal. Quiere decir que no está fortificado, como tú dijiste. Pero también, aparte del dinero que me parece que es bien importante porque muchas veces, pues, este, se cae, ¿no? Como decía, la relación porque empiezas a aflojear y empiezas a... Pero bueno, este es un asunto también, este, ahorita que va mucho la pareja junta, ¿no? Y que de logros. Este, pero también va un poco con el tema de la admiración, ¿no? Si un hombre, cuántos hombres no son súper chambiadoras pero llega un momento en que dicen, yo ya no quiero trabajar y se empiezan a ir para abajo, les da una depresión terrible y se van y entonces dices, oye, pues, ponte las pilas y hay que salir adelante. Y eso ocurre, fíjate, me han tocado muchos casos conocer con hombres de 50 años, por ejemplo, ¿no? Cuando están en una flor del conocimiento, de... En ese momento dice, yo ya no quiero trabajar. Bueno. Yo ya me quiero jubilar. Pero, o sea, no, no... Bueno, pues, si puedes, jubílate, pero si no puedes, no te jubiles. No, Norma, eso lleva a que la persona siempre esté activa mentalmente, sexualmente, emotivamente. Entonces, si deciden esas cosas, ya están como aburridos, están como... Es que a muchos les queda como a las mujeres, ¿no? De repente en la edad. Claro, claro, definitivamente. Bueno, ese es un mensaje que han recibido de los abuelos o de los papás. Dicen, ¡ah! Aprovecha ahora. No, ya es un mensaje... Porque cuando te lleguen los 40... Bye. Bye. Pero aparte es un mensaje, este, de nuestro entorno social. O sea, ahora tienes que ser bello o bella, pero joven, porque si no... Y exitoso, porque si no, no eres nada. Entonces, pues, no, no es cierto. Cada etapa de la vida y cada edad tiene su encanto y tiene su maravilla. Entonces, hay que vivirla. Hay que vivir y disfrutar cada etapa, ¿verdad? Claro. Gozarla, justiciera. Por eso yo no tengo ganas. No, ya le vi el pelo bastante oscuro. No tengo ganas, porque como yo no se me pasa nada, yo no me quedo con ganas de nada. Oye, dicen que las canas son... te quedas con ganas, ¿no? Bueno, las canas son que se quedas con ganas. Sí, yo le veo negro, negro ese cabello. Entonces, yo tengo el pelo, mira, ni una sola cana. A ver, ¿cómo estuvo que las canas son ganas? Sí. Si cada cana que te salió es que te quedas con ganas. Cada cana te has quedado con ganas. ¿Por ahí traes una? Les juro, porque es que no tengo... ¡Ay! No, yo ya lo sé. Se los juro. Eso digo, que no lo de la cana, que no se queda con ganas. Oye, ¿y en todos tus puntos no viene ahí lo de la fidelidad? No, pero a ver, déjenme terminar, porque si no, luego se nos acaba el tiempo. Seguir el ambiente y que sea un hombre que puedas... que se pueda acoplar a cualquier lugar. Eso es bien importante. Que llegues y que no se siente como menos, o que no llegue y esté incómodo. Por ejemplo, con tus amigas, con tu familia, sí, ¿no? Un hombre que se puede integrar, eso es bien padre. Porque no te hace sentir incómodo. Claro, claro, porque además es parte de la mujer, es parte de la pareja que tiene. Bueno, vamos a... Pero cuando tú empiezas a hacer eso, dices... Que es parte un poco de la seguridad, ¿no? Sí, tienen miedos, muchos miedos, ¿no? Y por último, que estén presentables, porque si no está padre. Un hombre que es... Que tú vayas chiquitiguau. Claro, y que esté medio pestosón, o que no se bañe. No, que no llegue los dientes amarillos, híjole. Sí, y que no esté de acuerdo como vas... Digo, no necesitas llevar las pieles, no me refiero a eso, pero sí tienes que estar acorde, ¿no? Este, bien presentado. Que tenga un look padre, ¿no? Claro, eso es parte del respeto que debe a la mujer. Que le echó ganitas, arreglarse para verte, ¿no? No, que hay tofodongo y una ya sale hasta con el molcajete y ellos, ¿no? Bueno, y hay, pero hay muchas chavas que no, eso me toca verlo muy frecuentemente, ¿eh? Pues es que... Empiezo yo en esa observación, las chavas jóvenes, van todas así, este, chamagosas. Sí, también, pues si ellas le echan ganitas, tú nosotras también. Claro, no pones una línea. Claro. Sí, y entonces, bueno, pues inconscientemente, si ya estaba así, pues yo voy a ir. Yo también, ¿cómo por qué? No, que van con estas, no, con estas chanclas, con esta cosa que van a... Ah, de las de acá de... Y los ves caminar, o con los, este... Con las botas esas de... O no, los shorts, esto que los ves, dices, ay, qué pena. Qué pena. Y yo conozco muchas parejas, de veras, muchas parejas, que antes de casarse, o antes de vivir juntos, estos, este, son, o sea, se arreglan y muy bien, y de pronto le fodonguean, nada más se casan. Entre las fodongueses. Y le fodonguean de una manera, de verdad, de levantarse el domingo, así con el... Los pelos todos. Con el chongo, y el hombre se pone la gorra, ni se bañan, ni... Ay, no. Pues vámonos... Ay, ya se me está cayendo. Hablando de todo bien acomodado. Sí. Este, no, sí, que se van a... Así es. Ay, vámonos a echar unos tacos, ¿no? Y así con la almohada aquí, ¿no? Sí. Eso no está padre. Y eso es una cosa muy frecuente en la mujer. Lamentablemente, eso lo veo yo constantemente, todos los días, y digo, bueno, ¿qué pasa con esto? La vez en la mañana... ¿Alguna vez te comenté? En la mañana, cuando van a llevar a sus hijos, que van en el metrobús, o que van en el camión... ¿Por qué vas así todo...? No te costó nada, o sea, pintarte tu boca, pegarte una cepillada del pelo, no te... Una lavadita de cara, lavadita de diente. Sí, sí, y ya, y llévate algo bien. Una maquillada, el vestido de noche, las zapatillas. ¿Sabes qué? Yo por eso... Yo por eso no llevo... A mi hija al camión. Que vengan por ella. Pero si tú tienes que llevarla... Ah, no. Claro. Yo no podría salir así. Sí, no podría salir así. Por eso es importante. Y el otro copia lo que ve. Es que eso es a lo que voy también. Que muchas veces, a lo mejor el hombre no era así, pero como la mujer empieza a fodonguear, uno lo va jalando y entonces lo invita a la fodonguería. Pues, ¿cómo le hacemos? Es que me imaginé una cosa. A la justicia... La jalando. Sí. Ay, no, yo ni estaba pensando eso. A la justicia era con su capa y su hijo con su capita. Ay, qué... Pero bien puesto. Ah, que no iba a ir ningún chamagoso. Y jalando, digo, la... Jalándole la capa. Sí. Oigan, y por último la fidelidad. Ya me fui a 11 puntos, pero la fidelidad, como decía Norma, me parece que es un punto súper, súper importante. Casi imposible de lograr. Imposible. Casi imposible. ¿Ustedes creen que imposible? Yo también pienso que es casi imposible de lograr. Es un porcentaje muy alto de la infidelidad. Es que desgraciadamente yo por ahí alguna vez leí que los hombres, los seres humanos no nacimos para ser fieles. No hagamos, ¿eh? Sí. Que nuestra naturaleza... Sí. Que nuestra naturaleza, este... Pues ya es... Animal. Animal. Bueno, lo que pasa... Ya es el tema de tener muchas parejas. Sí. Lo que pasa es que se nos ha impuesto por la sociedad... Por las religiones. Por la religión. Por n cantidad de prejuicios, ¿no? Se nos ha impuesto esto de que una pareja para siempre y por siempre. Y pues... Podemos decirles que no es la naturaleza del hombre. Ponle. Ok. No es la naturaleza. Pero en el momento que te juntas o te casas con una pareja es porque te gusta, estás enamorado, Cuando vives un tiempo precioso. Adquieres un tiempo precioso. Ahí, ¿dónde tendría que venir la sinceridad? Para decir, ¿sabes qué? Fíjate que aquí ya se rompió una taza, cada quien para su casa, porque yo en este momento ya estoy mirando a otra persona. Tanto una como la... Es que ese es un punto que alguna vez también tocábamos de, ¿existe el amor para toda la vida? Difícilmente. Difícilmente y entonces yo sigo con mi tema del contrato a cinco años, de verdad. Porque uno no pasa... O sea, cada... ¿Tú dices que cada quien cinco años hay que renovar? No renovar de maridas. Renovar. Si quieres seguir con esa relación. Firman otra vez otros cinco. O si quieres cambiar de relación, ¿no? Porque... Yo le hago mucho caso a ella, ¿eh? Porque ya no hay que firmar eso. Yo le hago mucho caso a ella. Claro, porque de verdad... Yo cada cinco años renuevo a lo de hombre. Por eso. Porque... No de contrato. Porque hoy por hoy, de verdad, es que los matrimonios no están funcionando. Entonces, algo tiene que haber, algún cambio tenemos que tener, porque de verdad ya no hay matrimonios que funcionen. Ya hay... Luego se quedan y tienen una vida terrible, tormentosa. Por los niños me quedan. Así es. Y los niños ven, pero una vida... Cuando eso es una mentira. Ahora, la infidelidad es un tema que se vive. En casa. Desde chicos. Y es una... Es un tema que está en el ADN. Entonces... Lo que le digo es que... Entonces... Muy peligroso, ¿eh? Si se vive, es muy factible que se cometa. Ahora, si no se vive, quizás aguantan un poco más de tiempo antes de cometer la infidelidad. Pero este... Pero es casi imposible. Yo creo que es el 1%. Y aquí lo que la justiciera, perdón, decía hace rato, ¿no? De que como la hija ve a la mamá lo que hace. El padre que es infiel es casi un porcentaje muy alto que el hijo va a ser infiel. Así es. Porque es lo que vio. Ahora, la mujer... Vamos a hablar en un tema de resultados. La mujer mexicana es una de las mujeres más infieles. Ah, no, bueno. Estamos como el número uno de infidelidad en el mundo. Pero más astutas, porque, a ver... ¿Cómo dijiste? Más astutas. ¡Ay, justiciera! Oiga, vamos a un corte. Es que de pronto los chinos me tapan los oídos y no entiendo. Bueno, que somos... Nuestra red social es mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas. Te veo. No se vayan. Seguimos con mucho más de la infidelidad. Locas Enamoradas. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Locas Enamoradas. Infidelidad. Pues sí, como les estamos comentando, el tema de la infidelidad es un gran tema que ya hemos tratado en otros programas y que seguramente vamos a tratar en otros programas toda la vida, como dice Gris. Toda la vida. Pero ahora, este, quiero que Norma nos platique un poquito de lo que estás haciendo, Norma. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues ahorita tengo un programa que se llama La Bohemia tiene su norma, que es aquí de Radio TV y pasa todos los jueves a las 11 de la noche y pues allá estoy en La Bohemia. Tengo, tengo dos hombres, tengo dos hombres, porque miren aquí me fui que estaba aquí en la casa. Dos hombres, un camino. Dos más. O sea que dos. Dos, yo soy golos. Híjole. Golos. No me queda la verdad. O sea, qué cosa, no te alcanza con uno que dos. No, ya sabe, ya sabe. Qué cosa. Después me andas criticando a mí. Después me ando criticando, justiciera. Entonces estoy ahí en La Bohemia y todos los que les guste La Bohemia, de repente tenemos salsa, tríos, de repente tenemos bolero, que ya les dije, ¿qué más? ¿Qué más tengo? Tengo de todo baladitas. ¿Qué más tienes? Este jueves vamos a grabar un programa especial, nada más nosotros tres. Este jueves no tengo invitado a petición de mi productor. Vamos a grabar nosotros tres, después viene un programa con un puertorriqueño. Ok. Y así nos vamos yendo. Oye, y este, y de, platícanos de tu poesía. Ah, de mi poesía. De mi poesía, sí. Bueno, escribo poesía para una revista que se llama Cultura Blues. Pues ahí me pueden encontrar, le teclean en internetculturablues.com y ahí encuentran todas mis, mis poesías y le pueden dar click y escuchar mi voz. La nueva modalidad. Nada más la voz, ¿eh? Le pueden dar el click, pero lo único que van a escuchar es la voz. La única que van a sacar de mí es la voz. Lo único que van a sacar de ella es la voz, no otra cosa, ¿eh? Y como que más tendrán que escuchar. Ok. Bueno, es decir que le hace click, igual le sacan otra cosa, ¿no? No, este, por eso digo, nada más la voz. No, nada más la voz, la literatura y ahí estamos. Y pues con mi obra de teatro que, que allá estoy, que se llama ¿Quién me abrazará esta noche? Aquí están las actrices presentes. Que ellas son mis actrices. Por eso muchos temas de los que de repente repetíamos, muchas palabras era porque son parte de la obra. Que no somos feministas. Mucha gente piensa que, que soy feminista o que estoy duro. No, lo que pasa, lo que sucede es que cuando cuentas la verdad, te conviertes, pues, en eso, en eso, ¿no? O sea, es igual que si eres de derecha, eres de derecha. Y si eres de izquierda, resulta que eres una gente que estás en contra de, cuando son distintas opiniones. Entonces, en esto es igual. Cuando cuentas lo que pasa, te llaman feminista. ¿Por qué? Porque tienes la valentía como las, la tienes tú, de escribir la obra y de mostrar qué es lo que sienten las mujeres. Sí, es como el eslogan que digo, porque es más que una compañía, es la voz de la vida real, ¿no? Claro. Que muchas mujeres, pues, no se atreven a hablar lo que realmente estamos pasando, ¿no? Entonces, cuando van a ver la obra, muchas mujeres al final, y ustedes ya lo han comprobado, se me acercan y me dicen, Oye, ¿escribiste mi vida? Claro. ¿En qué momento estuviste oyéndome? Te empiezan a caer muchos, este, veintes y dices, híjole, si es cierto, ¿cuántas veces no estuve en tal o cual situación? Y no lo veía. Porque es una obra muy de mujeres, muy para mujeres, que es, este, viene precisamente de la experiencia. Entonces, eso está bien padre. Es una obra dedicada a las mujeres, pero inspirada en los hombres, y por supuesto pueden entrar los hombres, porque no los estamos criticando, más bien les estamos enseñando por todo el drama que hacemos, que pasamos, ¿no? Nosotras las mujeres. Que de pronto no se imaginan. Ni somos dramáticas. No, ellos, ellos ahí, muchos de ellos que van, eso me ha tocado a mí con gente, han descubierto una serie de elementos que ellos ni se imaginaban que podían pasar las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera eso lleva al reconocimiento y a la plática con la mujer, decir, ¿cómo pasa esto? Entonces, la mujer quizás ya se siente con mayor facilidad para decirle, sí, aquí estaba esto, esto, otro, y yo nunca lo dije. Claro. Entonces, es una apertura de ojos para ellos también, ¿no? No, es una obra muy padre. Yo la verdad es que la quiero mucho porque, porque sí te caen muchos veintes, porque sí habla temas bien fuertes de la mujer, pero aparte, porque nos conocimos. No, sí, la verdad la pasamos muy bien, nos divertimos mucho como personajes, como actrices, con el análisis, como amigas. Como amigas, porque nos hicimos amigas a partir de este gran proyecto. Y, este, y realmente tenemos las tres en ese momento, tenemos un objetivo común, ¿no? Comunicar lo que pasa. A las mujeres. De la mejor manera, tanto Norma con su obra, escribiéndola como nosotras, este, en la intervaletación, ¿no? Pero, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ay, qué barbaridad. Pero antes de, a ver, todos los jueves a las once de la noche. Estoy todos los jueves a las once de la noche. La Bohemia tiene su norma. Aquí en Radio TV. Aquí en Radio TV. Aquí en Radio TV punto MX, no se lo pierdan. Y te pueden buscar para lo de la poesía en... En CulturaBlues punto com, o si me buscan en Facebook como La Bohemia tiene su norma, ahí posteo todo a mi poesía, donde voy a estar con la obra, y, por supuesto, La Bohemia. Espero que ya tengamos funciones muy pronto. Esperamos. Sí, de verdad que sí. Muy bien. Y nuestra web social es mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arrobaenamoradastv. Oigan, se posteó, por cierto, algo de, este, en Facebook de algunos tips de belleza. Todavía no se han sacado, perdón. Tenemos un pequeño conflicto ahí con la página, pero estamos, este, ya arreglando todo eso para que, este, no se desesperen y, pues, seguimos con muchas más noticias en Facebook y en Twitter para que sigan con nosotras. Sus conclusiones, mi justiciera. A ver, mira, importante es, mujer, que te des tu valor, ¿sí? Y que no te dejes, vales mucho, eres hermosa, eres bella, no te descuides ni en tu alma, ni en tu cuerpo, estudia, mejorate y, este, y si lo que tienes al lado no sirve, pues, le das una patada. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré, soylajusticiera.g. ¿Y tus conclusiones? Pues, mis conclusiones sobre el tema es que, ay, mujeres, pues, vuélvanse cínicas, pues, tal, tal, si ya están con eso, pues, disfrutan. No vivan el momento, gócenlos y también, ¿sabes qué? Se me olvidó decir, Mariana, que próximamente un video que voy a salir a sacar ahí en, ahí lo localizan en, en la red, en Facebook, o yo lo, yo lo posteo de la dinastía José Alfredo Jiménez. Una entrevista que les hice a los hijos de José Alfredo Jiménez y, entonces, ahí, de repente, saco, saco todas esas entrevistas y muchas gracias por haberme invitado, justiciera, ya la extrañaba. Ay, qué extraño, ya está bien. Mariana, un placer, muchas gracias. Te queremos, te queremos, no te queremos. Gracias, gracias por haber venido, te queremos mucho y te extrañamos mucho. Claro que sí, por aquí, luego les estaré dando lata. Oigan, y yo quiero decirles que hay que buscar lo que uno quiere y si no estás convencido, ¿cómo pa' qué? Mejor sola que mal acompañada, ¿están de acuerdo? Y nos vemos el próximo miércoles a las cinco de la tarde. Adiós. Muchos besos. Y disfruten de la vida que es maravillosa. Locas enamoradas. Radiotv.mx presentó